El expediente que tengo aquí en mis manos es nada menos que el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht. Lo que este documento contiene va a generar, creo yo, tremendas repercusiones en el ámbito político y judicial del Perú. Bien, así comienza la descripción de los acuerdos entre la empresa Odebrecht, que tantos millones le robó al pueblo peruano, y el Estado, cuya defensa está representada por el señor José Domingo Pérez. Si nosotros leemos en detalle, vamos a ver que al final, esta historia, de casi 500 páginas, este bodoque, termina con un final feliz, pero con un final feliz para Odebrecht, con un final feliz para los ladrones. Les entrega, a cambio de las delaciones contenidas en este documento, una exención de pena, es decir, ninguno de ellos es condenado a ni una hora de cárcel. A todos se les exime de pena, pero no solo eso, sino que al momento de fijar la reparación civil para nuestro país, se fija la suma de 610 millones de soles, pero se fragmenta, se fracciona, y es así como en el 2019 tenían que pagar 80 millones, y esto se fracciona hasta el año 2034. El Estado peruano cobra cerca de 40 millones por reparación del ex directivo de Graña y Montero. Ahora resulta que el hecho de que un reo pague su reparación es una noticia. Estamos tan fregados los peruanos que el hecho de que un reo pague su reparación civil es una noticia nacional. ¿Y por qué estará pagando justo ahora que Toledo acaba de llegar extraditado, no? ¿Por qué será? ¿Por qué será que ahora José Graña Miro Quesada decide abrir la billetera y sacar una bicoca? La Procuraduría ADO del caso Lava Jato informó a través de un comunicado que José Graña Miro Quesada, exdirector de la empresa Graña y Montero, realizó el pago de 39.6 millones de soles al Estado peruano por concepto de reparación civil como parte del acuerdo suscrito a la colaboración eficaz. De esta manera, señor Graña Miro Quesada ha cumplido con cancelar la totalidad de 39.9 millones de soles que se pactaron en el acuerdo de colaboración eficaz, suscrito con la Procuraduría ADO y el equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, convenio que fue aprobado por el Poder Judicial el pasado 12 de diciembre del 2022, señala la Procuraduría en el documento. Por su parte, la Procuraduría ADO del caso Lava Jato, Silvana Carrizón, resaltó la revelancia de este hecho para la defensa jurídica del Estado en su lucha contra la corrupción e incumplida. Antes del inicio del caso Lava Jato, las reparaciones civiles prácticamente no se cobraban de manera efectiva en el Perú. Sin embargo, hoy podemos decir que tenemos un tercer colaborador eficaz que ha cumplido con pagar la totalidad de su reparación civil a favor del país, sostuvo. Carrion también destacó que el monto pagado por José Graña es la reparación civil más alta que se ha pagado en la historia del Perú. Para analizar las repercusiones de la extradición de Alejandro Toledo, entre otros temas de actualidad jurídica y política, pero yo quiero comenzar este programa con un documento que acaba de llegar a nuestras manos. El abultado expediente que tengo aquí en mis manos es nada menos que el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht. Lo que este documento contiene va a generar, creo yo, tremendas repercusiones en el ámbito político y judicial del Perú. Dice en su primera página, Corte Superior de Justicia especializada en delitos de criminalidad organizada y de corrupción de funcionarios. Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Jueza María de Los Ángeles Álvarez Camacho. Colaboradores eficaces, Jorge Enrique Barata y otros. Sentencia emitida dentro del proceso especial de colaboración eficaz. Resolución número 20 del 17 de junio del 2019. En este expediente está incluido el caso de la interoceánica de Alejandro Toledo, entre muchos otros casos más. En este expediente se puede conocer con un lujo de detalles cuál ha sido la actuación del polémico, controversial, fiscal José Domingo Pérez. En la sección que responde al título de identificación de los sucesos procesales, vemos a los siguientes personajes. Dice, el acuerdo de beneficios y colaboración eficaz de fecha 15 de febrero del 2019. Y el acta complementario presentado para su control se evidencia la participación de los siguientes sujetos procesales. Por el Ministerio Público, José Domingo Pérez Gómez, fiscal provincial titular especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, designado con resolución de la Fiscalía de la Nación 2701-2018, MPFM, FP, perdón, en el equipo especial de fiscales que se abocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y con nexos en los que habría incurrido la empresa Odebrecht. Es decir, por la Fiscalía de la Nación, por el Ministerio Público, el único negociador del acuerdo es el señor José Domingo Pérez Gómez. Y más abajo se enumera a los colaboradores eficaces, Jorge Enrique Simóe Barata, Ricardo Boleira Ciero Guimaraes, Renato Ribeiro Bortoletti, Antonio Carlos Nostre Jr., siendo el abogado defensor José Marcelo Aleman Florindes. Y colaborador eficaz, persona jurídica, constructora Norberto S.A., debidamente representada por Ricardo Luis Machado Weill y Lourdes Luis Carreño Carcelén, abogado defensor Marco Antonio Bustín Sassiu. Muy bien, así comienza la descripción de los acuerdos entre la empresa Odebrecht, que tantos millones le robó al pueblo peruano, y el Estado, cuya defensa está representada por el señor José Domingo Pérez. Si nosotros leemos en detalle, vamos a ver que al final, esta historia, de casi 500 páginas, este bodoque, termina con un final feliz. Pero con un final feliz para Odebrecht, con un final feliz para los ladrones, para los que le robaron al Perú millones y millones que pudieron haber sido invertidos en carreteras, en colegios, en hospitales, en postas médicas, y que sin embargo nos virlaron. ¿Y quién nos defendió? O mejor dicho, ¿nos defendió la persona que tenía ese sagrado deber o nos traicionó? Pues este documento hace pensar que no nos defendió. Si nos vamos a la parte resolutiva de este abultado legajo, vamos a ver que todos los enumerados, ¿no es cierto?, son cómplices primarios. Todos son cómplices primarios, Barata, Boleira, Ribeiros, son cómplices primarios, tienen el beneficio de la colaboración eficaz y la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Criminalidad Organizada y Corrupción de Funcionarios les entrega, a cambio de las delaciones contenidas en este documento, una exención de pena. Es decir, ninguno de ellos es condenado a ni una hora de cárcel. A todos se les exime de pena. Pero no solo eso, sino que al momento de fijar la reparación civil para nuestro país, se fija la suma de 610 millones de soles. Pero se fragmenta, se fracciona. Y es así como en el 2019 tenían que pagar 80 millones, y esto se fracciona hasta el año 2034. ¿Cómo es posible que la empresa que tanto le robó a los peruanos pague una reparación irrisoria para el monto de lo robado y dividida en tantas partes, ¿no?, que ya, francamente, cuando se termine de pagar, probablemente, todos los implicados en el caso estén muertos. Incluso yo. Se acaba de pagar en cómodas cuotas el año 2034. Entonces, la pregunta que se cae de madura es ¿cuál ha sido la contraprestación, el argumento que ha convencido a la Fiscalía y a este juzgado de firmar un acuerdo tan beneficioso para quienes nos robaron y tan lesivo a los intereses del país? La verdad es que, como ya dije, este legajo ha llegado a mis manos el día de hoy. Pero no tengan ustedes ninguna duda que a lo largo de la semana y con el auxilio y la colaboración de abogados, especialistas, procuradores, a quienes vamos a consultar para poder traducir lo que significa este acuerdo, vamos a llegar a la verdad. Vamos a llegar a la verdad de cuál es el verdadero poder de los señores que aparecen en la imagen. El verdadero poder del fiscal Vela y el fiscal José Domingo Pérez. ¿Cómo es que estos dos señores se sienten tan empoderados, verdad, que pueden enmendarle la plana a la fiscal de la nación y le pueden decir que no se meta donde nadie la llama? Le pueden decir qué hacer y qué no hacer, a quién designar y a quién no. Pueden decir incluso quién merece colaboración eficaz y quién no. Nosotros hemos asistido, como ustedes, a la noticia de que el día de hoy uno de los implicados en este caso, un sujeto que debería estar en la cárcel, pero gracias a esta administración de justicia está en su casa, decidió pagar 40 millones de reparación civil. Estamos hablando, por supuesto, de José Graña Miro Quesada. Y resulta que esta es una gran noticia, gran noticia, nota de prensa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Estado peruano cobra cerca de 40 millones por reparación del ex directivo de Graña y Montero. Ahora resulta que el hecho de que un reo pague su reparación es una noticia. Estamos tan fregados los peruanos que el hecho de que un reo pague su reparación civil es una noticia nacional. ¿Y por qué estará pagando justo ahora que Toledo acaba de llegar extraditado, no? ¿Por qué será? ¿Por qué será que ahora José Graña Miro Quesada decide abrir la billetera y sacar una bicoca, un ripio, para que se diga que está cumpliendo con el acuerdo, que está cumpliendo con su reparación civil? Bueno, la reparación civil que le puso este acuerdo a Odebrecht, dividida en tantas cuotas, seguramente, seguramente debe ser investigada.